El durien es una fruta tropical originaria del sudeste asiático, especialmente de países como Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas. Es conocido por su aroma extremadamente fuerte y distintivo, que algunos encuentran delicioso y embriagador, mientras que otros lo describen como nauseabundo o repugnante. De hecho, su olor es tan penetrante que en muchos lugares públicos, como hoteles y transporte público, está prohibido llevar durien debido a su fuerte aroma. A pesar de su olor peculiar, el durien es apreciado por su carne cremosa y sabrosa, que tiene un sabor único que algunos comparan con una mezcla de almendra, cebolla caramelizada y queso maduro. La textura de la fruta es suave y mantecosa, lo que la hace muy popular entre los amantes de las frutas tropicales. El durien es una fruta versátil que se puede disfrutar de muchas formas diferentes. Se puede comer fresco, aunque algunos prefieren consumirlo en forma de helado, batidos, dulces, pasteles o incluso en platos salados como curry. En el sudeste asiático, el durien es una parte integral de la cultura culinaria y es considerado un manjar de lujo. Además de su delicioso sabor, el durien también es conocido por sus posibles beneficios para la salud. Es una excelente fuente de vitaminas y minerales, incluyendo vitamina C, potasio, fibra y antioxidantes. Se cree que el durien tiene propiedades que pueden ayudar a mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico y promover la salud cardiovascular. Sin embargo, es importante tener precaución al comer durien, ya que algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas o problemas digestivos debido a su alto contenido de azúcar y fibra. Además, para aquellos que no están acostumbrados a su aroma fuerte, puede resultar abrumador al principio. En resumen, el durien es una fruta única y fascinante del sudeste asiático que despierta opiniones encontradas debido a su olor distintivo y su sabor delicioso. Es una experiencia culinaria que vale la pena probar para aquellos que estén dispuestos a aventurarse en el mundo. El cuy, también conocido como cobayo o conejillo de indias, es una parte integral de la gastronomía peruana, especialmente en las regiones de los Andes. Aunque en muchas culturas el cuy se asocia principalmente como una mascota, en Perú se cría y consume como una fuente de alimento valiosa desde tiempos precolombinos. Historia y cultura, el consumo de cuyes en Perú tiene raíces profundas en la historia andina. Se cree que los antiguos habitantes de los Andes comenzaron a domesticar cuyes hace más de 3,000 años, y desde entonces se han convertido en una parte fundamental de la dieta y la cultura andinas. Preparación, el cuy se cocina de diversas maneras en Perú. Una preparación común es asarlo entero sobre brasas, lo que le otorga una piel crujiente y un sabor único. También se puede guisar, freír o hornear, y se sirve a menudo con papas y salsas picantes. Nutrición, el cuy es una excelente fuente de proteínas magras y nutrientes. Es rico en vitaminas del complejo B, hierro y zinc, lo que lo convierte en un alimento nutritivo, especialmente en regiones donde otros tipos de carne pueden ser escasos. Festividades y celebraciones, el cuy es una parte importante de muchas festividades y celebraciones en Perú. Se sirven ocasiones especiales como matrimonios, cumpleaños y fiestas religiosas. Además, es un plato popular en los restaurantes tradicionales y en ferias gastronómicas por todo el país. Significado cultural, en la cultura andina, el cuy no solo es una fuente de alimento, sino que también tiene un significado simbólico y espiritual. Se cree que los cuyes poseen cualidades curativas y son utilizados en rituales ceremoniales. Sostenibilidad, la cría de cuyes es una práctica sostenible en Perú, ya que estos animales requieren poco espacio y recursos para su crianza. Además, son resistentes a las enfermedades y se reproducen rápidamente, lo que los convierte en una fuente confiable de alimento para las comunidades andinas. En resumen, el cuy es mucho más que un simple plato en la gastronomía peruana. Representa una conexión profunda con la historia, la cultura y la identidad de las comunidades andinas, además de proporcionar una fuente nutritiva y sostenible de alimento. El sanakji es un plato tradicional coreano que despierta la curiosidad y el asombro debido a su preparación y presentación única. Consiste en pulpo fresco, cortado en trozos pequeños y servido vivo. Lo que hace que este plato sea particularmente intrigante es que los tentáculos del pulpo siguen retorciéndose en el plato, lo que proporciona una experiencia culinaria y visual sin igual. La preparación del sanakji requiere un pulpo extremadamente fresco y se corta en trozos pequeños justo antes de servirlo. Los trozos de pulpo se sirven con sésamo y aceite de sésamo, y a menudo se acompañan de salsa de soja con wasabi. La frescura del pulpo garantiza que los tentáculos sigan retorciéndose, lo que añade un componente de frescura y movimiento a la experiencia de comer este plato. Cuando se come sanakji, los comensales deben masticar con cuidado debido a los reflejos musculares del pulpo, que pueden hacer que los tentáculos se adhieran a la boca o la garganta. Esto requiere cierta habilidad y precaución por parte del comensal, lo que añade emoción y desafío a la experiencia gastronómica. El sanakji es apreciado por su frescura y textura crujiente, así como por su sabor suave y delicado. Además de ser una delicia culinaria, este plato también es valorado por su conexión con la cultura y la tradición culinaria coreana, que celebra los ingredientes frescos y la experiencia sensorial completa de la comida. Aunque puede parecer inusual o desafiante para algunos, el sanakji es una parte importante de la gastronomía coreana y una experiencia culinaria que vale la pena probar para aquellos que buscan aventurarse nuevos sabores y texturas. Koupilubak es una de las variedades de café más exclusivas y fascinantes del mundo, originaria de Indonesia. También conocido como café civeta, este café de lujo se destaca por su proceso de producción único y su sabor distintivo. El Koupilubak se produce a partir de granos de café que han sido ingeridos y excretados por el civeta, un pequeño mamífero que se encuentra en las regiones tropicales de Asia y África. Los civetas son animales nocturnos que se alimentan de frutas maduras, incluyendo los frutos del café. Cuando el civeta consume los frutos del café, los granos de café pasan a través de su sistema digestivo, donde enzimas naturales fermentan los granos y les confieren un sabor único y suave. Una vez que los granos de café han sido excretados por el civeta, son recolectados, limpiados y luego tostados de manera cuidadosa. Este proceso de fermentación y excreción enriquece los granos de café con compuestos químicos y aromáticos únicos, lo que resulta en un café con un sabor suave, poco amargo y con matices terrosos y afrutados. El Koupilubak es apreciado por su suavidad y complejidad de sabores, así como por su rareza y exclusividad. Debido al proceso de producción laborioso y la limitada producción, el Koupilubak suele tener un precio significativamente más alto que otras variedades de café. Es considerado una delicia gourmet y una experiencia sensorial única para los amantes del café de todo el mundo. El surstrommin es un plato tradicional sueco que consiste en arenque fermentado enlatado. Este plato es conocido por su olor extremadamente fuerte y penetrante, que ha llevado a que sea considerado uno de los alimentos más hediondos del mundo. La fermentación del arenque comienza con su captura durante la temporada de primavera, cuando los peces están cargados de huevos y semen. Después de la captura, los arenques se limpian y se colocan en barriles con sal durante aproximadamente dos meses. Luego, se retiran del barril y se enlatan, permitiendo que la fermentación continúe en un proceso que puede durar hasta un año. Durante este tiempo, las bacterias del ácido láctico convierten los azúcares del pescado en ácido láctico y dióxido de carbono, lo que contribuye al olor distintivo del surstrommin. El olor desagradable del surstrommin es tan intenso que, según la legislación sueca, está prohibido abrir latas de surstrommin en ciertos lugares públicos debido a la molestia que puede causar a otras personas. A pesar de su olor, el surstrommin es considerado una delicia en Suecia y se sirve tradicionalmente en ocasiones festivas, como el misomar, el solsticio de verano o en reuniones familiares. El método tradicional de servir el surstrommin es en un pan plano sueco llamado tumbrot, junto con papas cocidas, cebollas y crema agria. Los comensales también suelen acompañarlo con cerveza o acuebit para ayudar a contrarrestar su sabor y olor intensos. Aunque puede resultar abrumador para los no iniciados, el surstrommin es apreciado por muchos suecos como una parte importante de su patrimonio culinario.